Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a esta hora. Muy buenas tardes, estamos listos con todos los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar inestabilidad y bueno, pues también asociado a la corriente en chorro que afecta hacia la parte del occidente, también del centro, del norte y noreste, del territorio nacional. Esto con nubosidad media y alta durante las próximas horas y bueno, pues algunos chubascos que se reportan en estas mismas regiones, afectándose a la parte del occidente, algunos puntos del sur, del centro, del norte y también del noreste, del territorio nacional. Esto también, bueno, pues asociado al frente que continúa estacionario hacia la parte del noreste del territorio nacional, afectando hacia Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, aparte también del oriente, del Golfo de México. Bueno, pues hablamos de algunos chubascos que se reportan durante estas próximas 48 horas, por lo menos esta lluvia que se genera en estas mismas regiones. Por lo pronto para la Ciudad de México, durante este jueves muy temprano, 9 grados como valor mínimo, 22 grados es el valor máximo ya en el transcurso de la tarde, condiciones de cielo medio nublado con lluvia de forma ocasional que no se descarta para este jueves. El viernes hablamos de cielo medio nublado parcialmente soleado, mínima de 9 con máxima de 23 y así continúan las condiciones para este sábado con mínima de 10 y máxima de 20 a 22 grados en el transcurso de la tarde. Este frente estacionario afectando hacia la Ciudad de Monterrey, mínima de 15, máxima de 19 grados, cielo nublado con llovizna o lluvia y neblina en las primeras horas de la mañana de este jueves. Y bueno, pues las condiciones van mejorando poco a poco para este viernes, cielo medio nublado, mínima de 16 con máxima de 21 grados y para el sábado también las condiciones mejoran alcanzando un valor máximo de 22 a 23 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Para la Ciudad de Guadalajara también mínima de 8, un ambiente ligeramente fresco en el transcurso de la mañana, máxima de 22, cielo medio nublado con lluvia de forma ocasional y las condiciones mejoran para este viernes y sábado mínima de 9 grados, máxima de 23 a 24 grados ya en el transcurso de la tarde. ¿Cuáles son las condiciones que esperamos para la parte del centro y del sur del territorio nacional? Condiciones de escasa, de novosidad, de cielo soleado para el área de Querétaro, Morelia, Cuernavaca, Tlaxcala, Oaxaca, Huatulco, Acapulcos, Iguatanejo y Manzanillo con valores máximos de 30 a 32 grados en el transcurso de la jornada y cielo soleado o parcialmente soleado ya en el transcurso de la tarde. Algo de lluvia y cielo medio nublado para el área de León durante este jueves, mínima de 10, máxima de 22 a 23 grados ya en el transcurso de la tarde. Día en la mínima máxima de 24, algo de lluvia para el viernes ya el sábado mejoran las condiciones con cielo soleado. Una mañana fría en el transcurso de este jueves, sobre todo en las primeras horas de la mañana, 5 grados de mínima máxima de 23. Mientras recuperamos condiciones y valores ya en el transcurso de la tarde con cielo medio nublado, 6, la mínima con máxima de 22 a 23 grados también para este viernes y sábado. A continuación observamos los detalles para el área de Toluca, donde hablamos también de un ambiente frío, sobre todo en las primeras horas de la mañana, mínima de 3, máxima de 20 grados ya por la tarde. Condiciones de cielo medio nublado con lluvia de forma ocasional y esto también para el viernes mínima de 4 con máxima de 21. Y para este próximo sábado recuperamos los valores mínima de 8 con máxima de 19 a 20 grados en el transcurso de la tarde. Medio nublado con lluvia de forma ocasional para el área de Pachuca, mínima de 8 con máxima de 19 grados en el transcurso de la tarde. La lluvia de forma ocasional no se descarta para este jueves. Cielo parcialmente soleado para este viernes y sábado, mínimas de 8 y máximas de 19 a 21 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Y como yo les comentaba en un inicio a este frente estacionario afectando toda la parte del noreste del territorio nacional y también hacia la parte del sur del territorio tejano. Hasta en San Antonio los chubascos de forma ocasional no se descartan con cielo nublado, máxima de 18 grados, 23 para Corpus Christi, 19 para el área de Houston. Cielo nublado para Reynoso y Nuevo Laredo con algunos chubascos, esto también para Ciudad Victoria con máximas de 23 a 24 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde de este jueves. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo que tengan. Muy buenas tardes.